Increíble lo que han hecho con la chimenea de Leab para festejar los 500 años. Estamos en Leab, Francia, el 7 de febrero del año 2017. Esta es la vista del departamento de Noyna. Son inmensas las chimeneas y funcionan. Ya a lo lejos podemos ver, no tan lejos, la iglesia de San José, del diseño de Perret. Buenísimo. 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 Buenísimo.